Impuesto a la riqueza Distribuir la riqueza para salir de la crisis Argentina tiene uno de los sistemas tributarios más desiguales y regresivos del mundo Hay escasos impuestos a los bienes personales y la evasión fiscal es muy alta Mientras dejamos gran parte de nuestro salario en impuestos las personas más ricas del país tienen un capital superior al total de reservas del Banco Central 114.000 personas poseen patrimonios superiores al millón de dólares Representando solo al 0,25% de nuestra población Este nivel de acumulación permite la fuga de capitales, el endeudamiento externo y como consecuencia el empobrecimiento del pueblo Necesitamos un impuesto para agravar al porcentaje más rico y redistribuir la riqueza para que no haya ningún hogar pobre en Argentina Es urgente una reforma tributaria Integral y progresiva Impuesto a la riqueza Necesitamos distribuir la riqueza para salir de la crisis Ningún hogar pobre en la Argentina